...el ciudadano Alberto Bonner, representante del sector productivo en la comisión presidencial ante el Mercosur. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, canciller, ministros y a todos los presentes. Buenas tardes. Bueno, quisiera comenzar agradeciendo primero la oportunidad y la confianza que han puesto en mí al designarme como miembro de esta comisión. Asumo la responsabilidad como ciudadano y me honra poder aportar mi experiencia como empleador, agricultor, productor industrial, comercializador, importador y exportador. Considero que la entrada a mercados abiertos que están en proceso de consolidación como Mercosur representa una oportunidad. Y un reto importante para Venezuela, en términos de sus empresas, sus trabajadores y sus consumidores. Me consta que las empresas venezolanas quieren y pueden competir en el contexto internacional. Como en el caso de nuestro admirado escrimista Rubén Limardo, las empresas compiten a nivel individual, mientras que a nivel colectivo, como venezolanos, debemos competir como un solo equipo. En ese caso, la Vinotinto se ha convertido en un ejemplo para todos nosotros, logrando competir al más alto nivel y ahora aspira a la clasificación del próximo Mundial de Fútbol. El sector productivo venezolano, de la mano del sector público, también está llamado a seguir ese camino de disciplina, entrenamiento y preparación. Pero además de entrenamiento y preparación, está el espíritu de trabajo en equipo, que en Venezuela lo tenemos que construir. Llevamos demasiado tiempo divididos y, como decimos en Santa Teresa, o ganamos como equipo o perdemos como individuos. El ingreso a esta nueva cancha de competencia y, además, asumiendo la presidencia pro-témpore, es, como dije antes, una oportunidad y un reto, siempre y cuando lo logremos bajo igualdad de condiciones de acceso e igualdad de desarrollo de capacidades individuales. Y en este sentido, es que debemos construir las condiciones para que Venezuela pueda tener éxito. El mundo en el que nos estamos enfrentando está cambiando de manera acelerada y toda crisis es seguida por cambios tecnológicos. Luego de la crisis financiera global, el cambio claramente tiende hacia una mayor justicia social y a una mayor sostenibilidad ambiental. Y esta tendencia debe necesariamente permear estos acuerdos. Además, este acuerdo debe tener en cuenta que la adhesión de Venezuela a MERCOSUR estableció que se hará conforme a los compromisos establecidos en el protocolo de adhesión bajo los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio, reconocimiento de las asimetrías y del tratamiento diferencial, así como los principios de seguridad alimentaria, medios de subsistencia y desarrollo rural integral. Con base en esta consideración, las partes se comprometieron a modificar la normativa MERCOSUR en lo que fuera necesario para su aplicación y evidentemente para tener éxito Venezuela. Hoy MERCOSUR es el principal centro de producción de alimentos del mundo. Brasil es la sexta economía mundial. Y Venezuela se acerca a esos mercados en condiciones de competencia por debajo de los estándares de esos países. Esta es una oportunidad clara para que Venezuela migre a una política económica diversificada para reducir su dependencia del petróleo y que los ingresos provenientes del petróleo los podamos invertir en las generaciones futuras de venezolanos, sea a través de la educación, de la infraestructura, de la tecnología, del turismo, de la cultura y demás inversiones estratégicas a largo plazo. En definitiva, el reto que representa el ingreso de Venezuela a MERCOSUR es que el sector público, el sector privado, los trabajadores y los consumidores logremos alcanzar una visión compartida de los beneficios políticos, económicos y sociales, donde todos los actores en este proceso somos clave. Como decía el líder chino Deng Xiaoping, no importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que case ratones. Para concluir, Venezuela necesita trabajar en equipo para enfrentar el reto que tenemos por delante de productividad y competencia. Sector público, sector privado, trabajadores y todos los venezolanos tenemos que ponernos de acuerdo para construir confianza, atraer inversión y generar las condiciones que nos hagan exitosos como nación. Debemos producir en Venezuela y exportar productos venezolanos. Tenemos que entrar a la cancha a competir y a ganar. Como decía antes, o ganamos como equipo o perdemos como individuo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Palabras del ciudadano Richard Verde, trabajador de la empresa venezolana del vidrio Planta Valera. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes, ministro, y todos los presentes aquí en el Teatro Nacional. Un grito de guerra a los trabajadores. ¡Vivan los trabajadores! Dijo el comandante Chávez, me la juego con los trabajadores. ¡Viva Chávez! Bueno, señores, es importante todo lo que estamos nosotros hoy en día viviendo. Más importante creo que es la clase obrera en todo este tema del Mercosur. Nosotros como empresa Benviro tuvimos la oportunidad de compartir con los hermanos uruguayos el tema del Mercosur, lo que es la fabricación de envases. En verdad, una experiencia bastante bonita, bastante hermosa en el sentido de compartir esos sueños de Bolívar, del comandante Chávez, en lo que es Latinoamérica y los países del Caribe. Nosotros vivimos una experiencia con los uruguayos hace tiempo, y bueno, en vidrio, pues, como nosotros importamos. Pero yo siempre he dicho, y el comandante lo decía de una manera bastante simple en el video, que tenemos que transcender, la responsabilidad que tenemos nosotros como obreros, como trabajadores en lo que es el Mercosur, lo que tenemos que hacer nosotros en este país, pues, que es la economía. Hay un misterio entre todo lo que nosotros tenemos como trabajadores. Yo siempre he dicho, me acuerdo, unas palabras bastante importantes del comandante Chávez, cuando fue a intervenir la empresa, él dijo, me la juego con los trabajadores de esa empresa que hoy en día es en vidrio. Y no se equivocó, comandante, aquí estamos, en Mercosur. Aquí estamos, comandante, en Mercosur. No se equivocó, va a hacer esa con nosotros. Y también reflexiona un poco lo que es la clase obrera en el papel que está jugando este país políticamente. Yo creo que el camarada Maduro lo ha dicho muy claro, pues, en su gobierno de calle, viene de la clase obrera, camarada sindicalista también, viene siendo uno de los hermanos, hijos de Chávez en esta batalla revolucionaria que vivimos luchando día a día y cada minuto con el imperio, que quiere que la revolución y quiere que el comandante Chávez dé desistir en esta país. Pero le decimos desde aquí que no volverán, no volverán, no volverán, no volverán. Y también aquí le damos aquí, camarada Maduro, el compromiso que tenemos todos los trabajadores, el compromiso que asumimos la responsabilidad y lo sabemos de cada día que llegamos acá a nuestro centro de trabajo, cada mañana, cada noche, cada producto que hacemos de calidad, con eficiencia, con el apoyo de Ricardo, con el apoyo de Carlos Faría, con Fran, que está ahorita en cargo de la empresa, con todos los trabajadores que todavía, cada día estamos más felices y más orgullosos de ser una empresa del Estado. Una empresa del Estado que ha transformado lo que es los humanos dentro de los trabajadores. Nosotros vinimos de una tierra nacional que nos maltrató, nos humilló, teníamos 40 años sin HCM, los salarios eran muy pocos. Llegamos nosotros como organización sindical y los trabajadores unidos en equipo con lo que nos dejó el comandante Chávez, con ética, con valores, en un sindicalismo que se juega ahorita, como lo están haciendo los camaradas, digo ya en el sentido que son manipulados por la, como se dice, los judulilarcas de este país, en este país que quieren que la revolución se quede sin el comandante. Pero aquí tenemos a nuestro camarada Maduro, camarada Maduro, el compromiso de corazón de toda la clase obrera para seguir adelante. La economía está dentro del mercado del sur. Quiero concluir con unas palabras que también nos sentimos bastante orgullosos cuando hicimos la primera botella que recorríamos por los pasillos, camarada Maduro, a Cuba, ¿se acuerdan muchachos? Nosotros orgullosos porque nosotros por decir, ¡Viva Cuba! ¡Un saludo a Fidel! Y nosotros le hacíamos botella pues al imperio prácticamente. Cuando llegamos al Mercosur a hacerle botella a los camaradas de Uruguay, a los camaradas de Cuba, a Dominicana, nos sentían orgullosos. Era algo patrio que nos había enseñado el comandante Chávez, que nos enseñó querer la bandera, querer nuestro país, querernos nosotros, sentirnos orgullosos en Latinoamérica, de los sueños de Bolívar, los sueños del comandante Chávez. Yo creo que nosotros trascendimos ese sistema tan hermoso que hubo en la empresa, en los pasillos, nosotros nos mirábamos en las reuniones, a veces los mensajes que mandaba Ricardo, que estamos en Mercosur, el comandante Chávez nos caímos en Mercosur, nosotros estamos produciendo para Cuba, para Uruguay, y era como nuestro sueño revolucionario, algo que nos dejaba más nosotros, truquillanos, que tenemos ese ampo de ser unos buenos revolucionarios y fieles al comandante Chávez, ahorita fieles a nuestro camarada Maduro. ¡Que viva el comandante Chávez, carajo! ¡Que viva la patria de Bolívar! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Mercosur! ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Que pasen buenas tardes! ¡Que vivan los trabajadores! ...de Richard Verde, uno de los trabajadores de la empresa venezolana de vidrio, Planta Valera, en la unión justamente del gobierno revolucionario con los trabajadores de la patria por la construcción de un país mejor. Buenas tardes, saludos, señor presidente, señor canciller, ministro, todos los invitados, participantes, todos los que están aquí esta tarde en este encuentro maravilloso. Bueno, un honor estar representando a la cultura esta tarde, un honor de verdad. Me traje una chuleta porque yo lo que hago aquí en este teatro es cantar. Primera vez que me ponen a hablar. Por cierto, está hermosísimo. El Teatro Nacional hacía tanto tiempo que no lo veía una belleza. Se agradece como tantas otras cosas. Como sabemos, Latinoamérica es un arco iris de culturas donde tenemos una base común. Musicalmente, el fandango, que es originario de la Guinea en África, cuando regresa a España, enamora a toda Andalucía. Y allí se transforma en una danza madre. Así nació la zambacueca o zamacueca peruana, por supuesto el joropo venezolano, la cueca chilena, la zamba argentina y uruguaya. Esto porque somos una sola tierra. Mercosur surge a partir de la necesidad de integración de los países del sur del continente. Una necesidad de intercambio comercial y económico para consolidarnos como una zona fuerte e independiente, como lo que hicieron y por lo cual lucharon nuestros libertadores y el comandante Chávez. Estamos viviendo un momento histórico, inédito. Latinoamérica está hoy más unida que nunca. Y vamos todos juntos hacia un cambio definitivo. Somos hermanos, amigos, cómplices, compadres. Y tenemos que aprovechar esta integración más aún, y esto lo podemos lograr a través de la cultura y la educación, que son la vía más directa de hacernos conocer. Tenemos que diseñar un plan de resistencia cultural. Nuestros jóvenes conocen más las culturas foráneas, impuestas a través de la radio, televisión, cine, moda, la gastronomía, por llamarlo de alguna manera. Y es realmente urgente difundir nuestras tradiciones, lo que somos, lo que nos identifica, lo que nos representa. Y esto tiene que ser una tarea permanente porque quieren borrar nuestra identidad. Así que aprovechemos todos los medios a nuestra disposición. Podemos hacer encuentros musicales, políticas, también a través de las políticas editoriales, por cierto, muy importante lo que se está haciendo en Venezuela. A través de cátedras, a través del turismo, de conferencias, programas de televisión, internet, y de todos los medios, que hoy son muchísimos. Y creo que lo vamos a lograr. Hablamos ahora de un programa que hay en Argentina maravilloso, que se llama Zamba, es un programa de animación, perdón, que está hecho en animación, dedicado a los niños, y es para enseñar la historia argentina. Es un programa que tenía un éxito impresionante, los niños, como Simón Ernesto, mi mejor amigo, que él es mi mejor amigo, tiene cinco años, él dice que yo soy su mejor amiga, así que es recíproco. El hijo de Fidel, nuestro ministro de la Cultura, y de Fabiola, se me ocurrió traerle de Buenos Aires esto, un regalo que le mandaron, y pasé cinco horas, me estuvo sentada al lado de él viendo el programa. Les puedo asegurar que es una maravilla. Y los niños se enganchan rápido, pero en el primer capítulo ya están enganchados, muy divertidos, muy amenos. Yo creo que esto es un ejemplo a seguir, y así nos vamos conociendo a los latinoamericanos. Perdón, menos mal que no tengo que cantar hoy. No podía. Esto mismo lo podemos hacer, no solamente con la historia, con la música, con las artes plásticas, con la danza, con la literatura. Es importante que nos conozcamos los latinoamericanos, que a pesar de que estamos cada vez más cerca, nos desconocemos. Gracias. Hace muy poco, el 4, nuestro instrumento nacional fue nombrado Patrimonio de Interés Cultural. Esto nos hace muy felices, estar muy orgullosos. Esto mismo se podría hacer con otros instrumentos latinoamericanos, con la quena, con el charango, con el cavaquiño en Brasil. Es una manera de apoyar nuestra cultura. Mercosur, por supuesto, tiene un papel preponderante en este propósito, así como igual a UNASUR y la CELAC, porque la integración no puede ser solamente la parte económica y comercial. También es la complementaridad cultural la que nos va a ayudar a triunfar en este cambio definitivo por el cual estamos luchando. Buenas tardes.